¡Santo, santo, santo! El rubio de Galilea pasando va El rubio de Galilea pasando está El rubio de Galilea pasando está Ni deja lo que te toque, ni deja lo que te toque Ni deja lo que te toque, recibe la bendición Y deja lo que te toquen, deja lo que te toquen, deja lo que te toquen y recibe la decisión. El rubio de Galilea pasando más, el rubio de Galilea pasando más. Y deja lo que te toquen, deja lo que te toquen, deja lo que te toquen, deja lo que te toquen y recibe la decisión. El rubio de Galilea pasando más, el rubio de Galilea pasando más. El rubio de Galilea pasando más, el rubio de Galilea pasando más. Y deja lo que te toquen, deja lo que te toquen y recibe la decisión. Y deja lo que te toquen, deja lo que te toquen y recibe la decisión. El rubio de Galilea pasando más, el rubio de Galilea pasando más. Y deja lo que te toquen, deja lo que te toquen y recibe la decisión. El rubio de Galilea pasando más, el rubio de Galilea pasando más. El rubio de Galilea pasando más, el rubio de Galilea pasando más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!